bienvenido a mi queridas arañitas a tu canal favorito donde te mostraremos una idea sorprendente de cómo puedes realizar una maravillosa pulsera necesitamos dos hilos chinos de 60 centímetros y uno de 90 centímetros tomaremos este de 90 centímetros y vamos a buscar la mitad para eso vamos a colocar las dos puntas así te recuerdo nuestro curso gratuito para que sigas aprendiendo nuevos diseños aprovecha desde ya envíame un mensaje a nuestro whatsapp acá encontrarás el número de nuestro whatsapp así que quédate hasta el final del vídeo para que veas todos los detalles y no te pierdas nada nada aquí en la puntita que unimos para que esté del mismo tamaño hicimos un nudo simple el cual lo llevaremos hacia la punta lo más que podamos a la punta y luego cortaremos al ras el hilo que me ha sobrado este poquito que está acá vamos a cortarlo al ras y luego sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor dándole pequeños toques con la parte metálica listo ahora vamos a realizar un segundo nudo simple el cual vamos a sacar y dejar una separación de 6 centímetros de nudo a nudo así que así debe quedarnos una separación de nudo a nudo de 6 centímetros listos ahora acá como puedes ver tengo mostacillas de diferentes colores que vamos a utilizar para decorar nuestro hermoso diseño voy a utilizar también mi carpeta de gancho para tensar este hilo que será nuestro hilo central y aquí en la parte de abajo vamos a tensar nuestro hilo así que voy a colocar este gancho en la parte de abajo aquí está mi número de teléfono para que las personas que quieren aprovechar el curso gratuito pueden enviarme un mensaje al whatsapp acá tenemos uno de los hilos de 60 centímetros vamos a buscar la mitad y a colocarlo en la parte de abajo de nuestro hilo central y vamos a realizar un nudo plano como es el primer nudo plano que realizamos debemos unir las puntas alzamos el hilo para encontrar la mitad listo aquí tenemos la mitad y tenemos el mismo largo de lado a lado ahora realizamos el siguiente nudo plano recuerde alternar los nudos para que nos quede de esta forma y nos quede perfecto aquí le acerco si en la barriguita quedó en la derecha que eso quiere decir que debemos comenzar con el hilo de la derecha pasamos por debajo sacamos y apretamos ahora la barriguita quedó en la izquierda quiere decir que comenzamos con el hilo de la izquierda así se realiza los nudos planos y así vamos haciendo sucesivamente hasta tener el largo necesario yo buscaré la mitad así que haré nudos planos como unos 6 o 5 centímetros de largo recuerden siempre alternar los hilos dependiendo donde quede la barriguita aquí en la izquierda comenzamos con el hilo de la izquierda y así sucesivamente quiero aprovechar la oportunidad para enviar los saludos en esta oportunidad el saludo es para andrés ruiz me ha dejado un hermoso comentario en los vídeos muy inspirador así que le doy muchísimas gracias por su comentario su verso tan lindo y también a mí me alegra muchísimo que le guste nuestros diseños así que le envío un beso y un abrazo a andrés ruiz gracias por tu apoyo si quieres que te envíe un saludo como andrés ya saben envíame en nuestro whatsapp puedes enviarme tu nombre y tú de dónde vives también lo puedes dejar acá en la parte de abajo en los comentarios aquí ya he terminado los 6 centímetros de nudo plano miren voy a colocarlo nuevamente para que ustedes vean he cortado los hilos anudadores de lado a lado ahora voy a cortar a mí a la mitad nuestro hilo central ya tenemos dos hilos ahora aquí vamos a utilizar nuestras mostacillas así que vamos a comenzar a realizarla aquí ya tengo una mostacilla de gris oscuro para que pueda entrar con mucha facilidad todas estas mostacillas es muy importante que utilicemos nuestro encendedor para quemar las puntas y puede entrar con mucha más facilidad dentro del agujerito aquí entro mire una de la izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda y al alarlo podemos ver que queda bien centrado nuestra mostacilla ahora voy a colocar una mostacilla amarilla de igual forma de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de buscar una mostacilla que sea un poquito más grande para que pueda entrar y nos va a quedar de esta forma miren lo lindo que es aquí tengo otra mostacilla que son una rosa un palo de rosa súper lindo vamos a colocarla en una de nuestros hilos así dos en cada hilo es un poco complicado porque la mostacilla que estoy utilizando acá en esta ocasión es bastante pequeñita mire pero si entra en nuestro hilo así que vamos a llevarla hacia el final y vamos a colocar otra más así que vamos a tomar mostacillas como estas rosaditas y colocaremos dos en el medio una en el medio y otra en la esquina de este color rosa oscuro así miren así mismo como hicimos en el lado izquierdo haremos en el lado derecho y nos quedará de esta forma ahora para cerrar una mostacilla más grande de color amarilla pero en esta ocasión lo colocaré diferente miren como coloque el hilo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha por el mismo agujerito así ahora coloco una de color azul así la llevo hacia el final de esta forma listo miren así nos va a quedar nuestro diseño súper original por supuesto tú puedes escoger los colores que más te gusten este mismo procedimiento lo voy a repetir varias veces hasta tener el largo necesario voy a repetir esta misma florcita o este mismo diseño lo voy a repetir tres veces por supuesto tú puedes escoger los colores que más te gustan listo aquí ya lo tengo el mismo diseño repetido tres veces ahora voy a tomar otro hilo de 60 centímetros y voy a realizar los mismos números que más te gustan nudos planos que realicé en la parte de arriba realicé como unos 6 centímetros de nudo plano así que lo mismo voy a hacer en esta parte de abajo voy a hacer 6 centímetros recuerden que en el primer nudo plano debemos alzar las puntas para encontrar la mitad de nuestro hilo y tener el mismo largo del lado derecho como del lado izquierdo desde entonces ya puedes realizar el nudo plano normal alternando los hilos dependiendo donde quede la barriguita si apretamos observamos que la barriguita queda en el lado izquierdo así que comenzamos con el hilo izquierdo bajamos el derecho por debajo y sacamos por acá cuando apretamos ahora está en el lado derecho eso quiere decir que comenzamos con el hilo del lado derecho y el izquierdo pasará por debajo y así sucesivamente hasta tener el largo necesario les quiero recordar a todas las personas que tenemos un curso gratuito que tú puedes aprovechar para que puedas emprender tu negocio y puedas realizar los mejores diseños así que puedes enviarme un mensaje al whatsapp y así podrás aprovechar nuestro curso gratis es totalmente gratis puedes consultar, preguntar así que aprovecha esta maravillosa oportunidad que se te está presentando en esta ocasión para que puedas participar en el curso gratis miren este diseño como ha quedado súper súper hermoso y bastante original ¿no crees? a mí me gustó me encantaría ver el diseño que ustedes realizan con su mostacilla aquí los hilos que eran los hilos anudadores vamos a quemarlos y a sellarlos acá en la parte de arriba me encantaría que me pudieran apoyar dándole me gusta, manita arriba suscribirte y también activar la campanita eso me ayudaría muchísimo a seguir realizando nuevos diseños aquí al final estamos realizando un nudo simple pegadito al tejido y el segundo nudo simple dejaremos un espacio de 6 centímetros cortaremos los hilos que nos sobren y ahora vamos a sellar con la ayuda de nuestro encendedor listo, aquí debemos unir las puntas para poder realizar el cierre el cierre yo siempre realizo este de nudo franciscano porque me parece muy fácil y rápido de hacerlo pero por supuesto tú puedes hacer el cierre que más te guste y se te haga mucho más fácil puedes realizar nudo plano, nudo alondra, cualquier tipo de nudo que te sirva para cierre en nuestro canal hay diferentes tipos de cierre para tus pulseras así que me encantaría que nos visitaras y pudieras ver toda la gran variedad que tenemos para ti aquí introduzco este hilo por este agujerito y al otro extremo para sellar listo, ahora solo queda por último cortar y sellar los hilos que nos han sobrado cortamos por acá y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor dándole pequeños toques con la parte metálica con mucho cuidado porque no podemos quemar los hilos de la pulsera ya que debes deslizarse perfectamente dentro de este nudo perfecto, quedó genial ahora sí, podemos decir que ya está terminada nuestro diseño me encantaría saber qué te pareció ¿te ha gustado? por favor déjame en los comentarios tu opinión y tus recomendaciones nos vemos en un próximo video así que no olvides suscribirte hasta la próxima